¡Bienvenidos a Fogones Gallegos! Hoy empieza nuestro camino gastronómico, que nos llevará de Tuy a Santiago de Compostela. Empezamos nuestro camino en la ciudad de Tuy y acabamos en Santiago de Compostela, na Praza do Obradoiro. Este año es Jacobeo y para celebrarlo recorreremos las ciudades por donde pasa el camino portugués hasta llegar a Santiago. El camino portugués hace entrada en Galicia desde Tuy, recorriendo sus 117,5 kilómetros hasta llegar a Santiago. A su paso dejamos localidades ricas en historia y gastronomía como Oporriño, Mos, Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Valga, Pontecesures y Padrón. ¡Bienvenidos a Fogones Gallegos! Fogones Gallegos Sin duda recomendamos hacer el camino en Santiago. Es una experiencia única y inolvidable. Sin duda recomendamos hacer el camino en Santiago. Es una experiencia única y inolvidable. Sin duda recomendamos hacer el camino en Santiago. Es una experiencia única y inolvidable. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.